Y miren esto, este es el autobús. Mirá lo que va a pasar acá, Pepe. Este es el micro descapotable de los futbolistas de la selección. Y mirá el puente. Mirá el puente. Se cayó, se tiró. Mirá, oh, Dios mío. Y ahí cayó. Y ahí cayó. Mientras los propios futbolistas iban mirando lo que pasaba en ese puente y le pedían a la gente, le hacían señas para que no se lancen y una persona también de seguridad que estaba en el mismo micro le pedía, por favor, que no se lance. Bueno, esos intentaron meterse en el micro de la selección. Uno lo logró con cierta fortuna y el otro no. Bueno, se ve como un jugador que percibe que esto va a pasar. Le hace señas con la mano diciendo, no, no hagas esto. No hagas esto. Esperemos que esté bien, que no tenga alguna lesión importante, que no le haya pasado nada grave. Porque dos hinchas se tiraron de un puente. Uno quedó en el micro, pero el otro cayó atrás. Una locura, un grado de locura. Como nunca se ha visto, claramente esto ya no es pasión. Esto es un desborde fuera de lo natural, fuera de lo normal. Pero miren cómo cae ese muchacho, que además cae prácticamente arriba de algunos de los efectivos que acompañaban al micro. Cuando todo allí era ordenado. Alguna de la gente se acercó a auxiliarlo. Bueno, sugestivo el tuit del Chiquitapia. Agradeciéndole a Berni a la provincia de Buenos Aires, pero parece un pase de factura ya como a nivel nacional. Mientras en los días previos muchos editoriales hablaron de las diferencias eventuales que habría desde hace largo tiempo entre el presidente de la nación y el Chiquitapia. Gracias. 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 Gracias.